Hola, estoy haciendo este video para mostrar a una palomita que rescaté de la calle hace 3 días. Bueno, parece ser que es una situación bastante grave la de ella. Tiene una pata necrosada, pero parece ser que la pata necrosada se ha pegado al tejido del cuerpo. La voy a mostrar ahora. Es uno de los tantos casos de palomas que yo rescato de la calle, porque yo rescato muchísimas palomas. Pero no tengo tiempo de hacer un video para cada paloma, así que solamente muestro los casos más graves como este. Es una preciosura, como pueden ver, es una palomita muy linda. Luce muy sana, aparentemente, pero cuando vas y ves su patita, ves que está completamente necrosada. Está necrosada y está pegada al cuerpo. O sea, se ha fundido la piel de la pata. No sé si se puede ver bien. La piel de la pata se ha fundido con la piel del cuerpo. No, espera, mi amor, déjame ver. Bueno, es un caso tan grave. Bueno, el primer día que la traje la he tratado contra los parásitos de las plumas y de la piel, que es lo primero que se hace, uso generalmente este producto. Que contiene como ingrediente activo hipermectin. O permectin, creo que es el nombre, no me acuerdo muy bien. Bueno, en todo caso es un producto natural, ¿no? Pero es especial para palomas. Este producto se rocía en las plumas. Lo voy a indicar cómo se hace. No lo voy a aplicar porque yo ya lo apliqué hace 48 horas. Normalmente se aplica en la parte interior de las plumas. En esta parte se aplica el extrae a una distancia de unos 30 centímetros, ¿no? Primero se lo bate. Se abre la pluma. Se pone la paloma patas arriba, ¿no? Y se le tapa la cabecita con un paño para que no le vaya a caer el producto en los ojos ni en el pico. Se abre la pluma. Es de preferencia hacerlo con ayuda de alguien. Yo lo tengo que hacer sola porque pues no tengo ayuda de nadie. Se abre la pluma de esta forma y se aplica el producto en la parte de adentro de la pluma, de ambas plumas. Luego se pone a la paloma en la posición que está en este momento con la cabeza cubierta y también se aplica el producto en la parte superior del cuerpo. Desde la nuca hasta la cola. Y se la deja por un mínimo de 24 horas o de preferencia 48 horas y luego se la baña, que es lo que yo voy a hacer ahora en este momento. La voy a bañar finalmente para que se desprendan todas las pulgas o garrapatas o todo lo que haya podido tener en las plumas que sí lo tiene porque yo la revisé. Bueno, vamos a ver. La voy a mostrar. Este va a ser video uno y voy a hacer un segundo video después del baño. Esta es la patita necrosada que está pegada al cuerpo. Se ha pegado al cuerpo, no sé, porque ha sangrado mucho. Incluso en la parte de adentro de las plumas tiene restos de sangre, no sé si se puede ver. Bueno, no quiero manipularla más porque se estresa mucho y la tengo que bañar. Este es el video uno que he hecho para mostrar la patita de la paloma antes del baño y voy a hacer un video dos para mostrar la patita de la paloma después del baño. Y otros videos para ir mostrando el progreso que tenemos. Bueno, nos estaremos viendo en el segundo video. Chaito.